Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio J. En este podcast vamos a hablar de una cosa muy, mucho española, llamada borreguismo social. Les pondré un ejemplo que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Hay un dicho del siglo XIX que dice lo siguiente. El mendigo alemán canta, el mendigo francés baila y el mendigo español se queja. Con eso dice mucho de nuestra cultura, me temo. En este caso, a mí me gusta mucho, tal como habrán deducido, leer la prensa online. Porque escrita hoy día es bastante más difícil y más cara. Y me doy cuenta en muchos comentarios que leo que hay una cantidad de rabia y odio, e incluso envidia hacia el prójimo, en el que ha desaparecido totalmente la empatía. Aparte de que se repiten las consignas que quieren que se repitan, la gente acepta prácticamente todo lo que se le dice. Y no solo eso, sino que no tiene ningún problema en imponerle al vecino lo mismo. Luego está ese odio acérrimo que les digo. Por ejemplo, con el tema de llevar la mascarilla, con el tema del bicho, yo no veo normal que la gente sea incapaz de empatizar. Dice, usted preocúpese de sí mismo y llévela, si es lo que dicen que se lleve, ¿no? Hasta ahí todo normal. Pues no. Leemos comentarios de, ah, lo que deberían de hacer es ir a por los que hacen footing, que esos van respirando muy fuerte. Ah, es que aquel fuma. Ah, es que el otro no sé qué. Ah, es que se está trabajando con pesos muy pesados y no lleva mascarilla. Ah, caballero o dama. Ah, por favor, preocúpese de lo suyo, déjalos de más en paz. Y en este país esto lo hemos visto mucho con el tema de los policías de balcón durante el confinamiento. Yo misma he sido víctima de un policía de balcón que sinceramente acabó con un huevazo en la cara. Y eso que estaba en un segundo piso. Me siento orgullosa de mi puntería aquel día. Porque salí a comprar y un vecino me increpó que saliera a comprar. Metase en su vida. Pero yo lo tuve fácil. Huevazo en toda la cara, se rieron todos los vecinos y se acabó la tontería. Se le pasaron todas las ganas de volverse a meterse conmigo, seguro. Pero lo que les quiero decir es precisamente eso. Es como si el propio sistema se encarga de que seamos nosotros mismos nuestros propios policías. Tendremos redes sociales, tendremos medios de vigilancia, tendremos lo que ustedes quieran. Pero somos nosotros mismos, a nivel individual, los que estamos haciendo de policía de lo que hace el vecino. Ya sea en la vida real, ya sea en redes sociales, por las fotografías, ya sea por comentarios. Es un no dejar vivir, ni vivir, ni dejar vivir. Como dicen, el perro del hortelano ni come ni deja comer. Y en el caso concreto de los policías de balcón aún se ha notado más. Si hay alguna ventaja que hemos tenido en este país, y miren que a mí no me gusta el fútbol, es precisamente que exista el fútbol. Fíjense cómo, desde que se empezaron a dar partidos de fútbol, se redujo la tasa de policías de balcón. Sí, sí, páreselo a pensar. Busque fechas, fíjese bien, y va a descubrir, curiosamente, que desde que se volvió a emitir el fútbol, prácticamente desaparecieron los policías de balcón. ¿Por qué? Porque es un gran medio para que la gente enfoque su rabia y su malestar personal. Menos mal que tenemos fútbol, sino seguramente, no sé si hubiéramos tenido un estallido social o cualquier cosa peor. Pero gracias por existir fútbol y carmar a la gente. De verdad, gracias. Y bueno, ese es el humor que puedo decir de esto, pero tal como les digo, si se lo paran a pensar, cada vez más nos encontramos con que estamos siendo víctimas, ya no de policías de balcón, sino de policías de vecindario, policías de calle, que son ciudadanos como nosotros, pero que intentan imponer lo que se supone que consideran que es correcto o no, muchas veces incluso por malestar, por falta de ser capaz de dedicarse a la propia vida. Tal como dirían en la Biblia, ¿no? Ver la pajita en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Y eso es una cosa que en este país la vivimos constantemente. Y podemos decirlo con el tema de las mascarillas, lo vemos con el tema del fumar, lo vemos con el tema incluso de vestimenta, lo vemos incluso en la manera de andar por la calle, es constante. Estamos haciendo, y muchas veces no nos damos de cuenta, de policías de los demás. Estamos favoreciendo precisamente lo que decía en otro podcast del tema del pensamiento único. Y estamos siendo nosotros mismos las herramientas de control que acaban con cualquier tipo de manera diferente de pensar. Es que así es imposible que la gente viva tranquila. No se le está dando la oportunidad a la gente de expresarse, ya por miedo a los demás. Y eso es una cosa que al sistema le está yendo muy bien. Y eso es una cosa que tiene que depender de cada uno. Si cada uno hiciera lo mejor para sí mismo, y se dedicara más a sí mismo y a las personas que quiera, no tendríamos tantos problemas en la sociedad. Pero es mucho más fácil, y también porque es un problema educacional, y que lo vemos incluso en televisión, en series y en mil sitios más, el meterse en la vida de los demás. Yo es lo que digo siempre, si quieres vivir más, no te metas en la vida de los demás. Y es verdad. No es tan difícil aplicarlo. Una cosa estamos diciendo, algo que puede ser un problema de salubridad que le pueda producir a alguien. O un problema para su salud, incluso mental, o un problema de convivencia. Pues ahí intervienen una serie de cosas que se pueden comprender, que al final diga, oiga, por favor, vale ya. Pero lo que no puede ser es que estemos haciendo las 24 horas el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y encima gratis. Al igual que los autónomos hacen de recaudadores de impuestos gratis, porque encima todas las declaraciones del papeleo las tienen que hacer ellos a una gestoría, no las hace el Estado. Y es absolutamente lo mismo. Así que, por favor, yo les agradecería que reflexionaran un poco. Intentarán centrarse más en sí mismos y no en lo que hacen los demás. Pero se lo digo de corazón. Y vivirán, se lo garantizo, mucho mejor. Espero que estos comentarios no les hayan molestado. Pero espero que les sirvan para darse cuenta de que realmente lo único que hacen con estas actitudes es favorecer un pensamiento único, una manera de funcionar, que no nos conviene a nadie y que como sociedad no nos da ningún favor ni ningún sentido real. Porque no estamos permitiendo que la gente pueda crecer. Muchas gracias por escucharme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!